Colgado de un barranco Por sus callejas de polvo y piedra Por no pasar ni pasó la guerra Solo el olvido camina lento Bordeando la cañada Donde no crece una flor Ni trasuma un pastor El sacristán ha visto hacerse viejo al cura El cura ha visto al cabo Y el cabo al sacristán Y mi pueblo después vio morir a los tres Y me pregunto por qué nacerá gente Sin hacer o morir es indiferente De la siega a la siembra Se vive en la taberna Las comadres murmuran su historia en el umbral De sus casas de cal Y las muchachas hacen bolillos Buscando ocultas tras los visillos A ese hombre joven Que noche a noche forjaron en su mente Fuerte pa' ser su señor E tierno para el amor Ellas sueñan con él Y él con irse muy lejos De su pueblo y los viejos Sueñan morirse en paz Y morir por morir Quieren morirse al sol La boca abierta al calor Como lagartos Medio ocultos Tras un sombrero de espalto Es capaz gente tierna Porque esta tierra está enferma Y no esperes mañana lo que no te dio ayer Que no hay nada que hacer Toma tu mula, tu hembra y tu arreo Sigue el camino del pueblo hebreo Y busca otra luna Tal vez mañana sonría la fortuna Y si te toca llorar Es mejor frente al mar Si yo pudiera unirme A un vuelo de palomas Y atravesando lomas Dejar mi pueblo atrás Juro por lo que fui Que me iría de aquí Pero los muertos están En cautiverio Y no nos dejan salir Del cementerio Y no nos dejan salir Y no nos dejan salir